Bienvenido al curso online Transporte Inteligente y Sostenible. Si estás interesado en acercarte al mundo del transporte inteligente y sostenible, en conocer cómo nuestra sociedad puede combatir la contaminación generada por los vehículos, este es, seguro, un curso indicado para ti. En este curso revisaremos las tecnologías más novedosas en relación con los vehículos convencionales y eléctricos y los desarrollos más avanzados en torno al vehículo autónomo. En el curso online Transporte Inteligente y Sostenible se presentan diferentes aspectos relacionados con el mundo del transporte y los vehículos. Partimos de la descripción del panorama energético actual sustentado mundialmente por el consumo de energías fósiles y de cómo su uso masivo en el sector del transporte afecta al medio ambiente que nos rodea, en especial en entornos urbanos. A partir de aquí analizamos cómo son los motores utilizados en los vehículos, las alternativas de combustión interna disponibles hoy en día, los combustibles utilizados y sus perspectivas de futuro. También revisamos cómo se está produciendo la electrificación del sector del transporte, analizando no sólo el uso de motores eléctricos sino los tipos y características de las baterías necesarias, los vehículos híbridos que combinan motores y combustibles de diferente tipo para optimizar el rendimiento y las emisiones e incluso los vehículos de pila de combustible de hidrógeno. Por otra parte nos acercamos a conocer el desarrollo tecnológico que se está produciendo en torno al concepto de vehículo autónomo e inteligente con los diferentes niveles de autonomía disponibles ya hoy en día. Este curso por tanto te acercará a las principales tecnologías para mejorar la eficiencia energética y en definitiva mejorar la sostenibilidad mental de nuestros vehículos. Todos somos conscientes que el transporte hoy en día es una necesidad básica. Efectivamente nuestra sociedad y su funcionamiento requieren de una movilidad cada vez mayor de personas y mercancías y los vehículos utilizados para ello a su vez requieren de una fuente de energía. Hagamos que la movilidad sea sostenible e inteligente y que nuestra sociedad disfrute de un futuro mejor. Empezamos.